¿Qué es el programa de televisión? En el sector decidimos incluir una sección agropecuaria en la revista. Ramón viene y nos ayuda de vez en cuando aquí, igual que Wilson Pichardo, Manegonte, Eduardo Quesada y personas que han estado con nosotros en diferentes etapas. Ramón Santos es del sector agrario y Wilson Pichardo es veterinario del sector pecuario. Nosotros hoy tenemos para nosotros un funcionario que dirige el 50% de la agropecuaria porque es la pecuaria lo que es el ganado en todas sus manifestaciones y la avicultura que es la dirección general de ganaderías. Nunca se ha resaltado que en República Dominicana a veces hay funcionarios de segundo nivel que tienen igual o más funciones que su jefe superior inmediato o viceversa. Por ejemplo, no es un secreto que el director general de impuestos internos es subalterno del ministro de Hacienda. Sin embargo, para el ciudadano común, el que es importante para mí es el que me cobra los impuestos. El jefe de la policía es subalterno del ministro de Interior y Policía, pero eso no me interesa. Me interesa que el jefe de la policía es que me mete preso, que me quita mi libertad. Lo mismo ocurre con agropecuaria. El ministro de Agricultura maneja la agricultura. El director de ganadería maneja todo lo que es pecuaria o ganadería y avicultura. Nosotros le hemos pedido a Wilson que se quede en el programa con Ramón y con nosotros para conversar con Carlos Graveley. Le damos la bienvenida al doctor Graveley, que es director de ganadería. Y quisiera seguir la línea de este programa en algunas cosas, doctor. ¿Cuál es la función real de la Dirección General de Ganadería? Que me está diciendo Wilson en estos días que hasta los productos veterinarios, en vez de salud pública, quienes los habilitan y certifican y autorizan a venderse en el territorio nacional, son ustedes. ¿Es cierto? Primero déjame darle las gracias porque yo me siento, gracias, gracias a ti, beneficiado por haber sido invitado a un programa como este de tanta amplitud, tan bien recibido, reconocido por todo el que ha estado aquí. Primero quiero aclararle que yo no soy el director de ganadería. Yo soy simplemente el director ejecutivo de la Comisión Nacional. Con una propia Comisión Nacional de Productos Precuarios. Eso es lo que tratan la política. Exactamente. Eso es lo que tratan la línea. Nosotros fuimos... Nosotros fuimos... Es como que me diga el gobernador, yo no soy el gobernador, yo soy el presidente de la Junta Monetaria. Usted es el presidente de la Dijeka, Dijeka. No, Comisión Nacional de Producción Pecuaria. Con la Prope. Con la Prope. Que fue una institución creada por un decreto, el 331, de Salvador López Blanco, ante una situación que se presentó de que el Patronato Nacional de Ganaderos parece que no podía tener la amplitud tan grande de abarcar lo que es el sector pecuario. Entonces, mire, vamos a entrar en... Porque es que hay una audiencia que no es especializada. Nosotros tenemos problemas con los médicos aquí. Que ellos hablen y que están en la universidad dando cátedra. Bájame el volumen y pongan... Vamos a hablarle al público. ¿Qué es el Ministerio de Agricultura, Wilson? Sí, mira... ¿Qué es el Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura es el regulador o el rector del agropecuario en la República Dominicana y tiene muchas instituciones que él se maneja como presidente de esos consejos, incluyendo Consejo Nacional de Producción Pecuaria, donde el ministro es el presidente. El primer... La apertura del Consejo Nacional de Producción Pecuaria, me parece que fue en el 87, que fue José Miguel el primer director, y se hizo para darle al pueblo, al público, hacer como una feria de productos, como usted siempre ha dicho, que el patronato debe ser una feria todos los meses en la parte agropecuario. Eso fue lo que hizo hacer con la propia. Ramón, cuando tú ves Ministro de Agricultura, pero encuentra Dirección de Ganadería, Banco Agrícola, Instituto Agrario Dominicano, Comisión de Café, Comisión del Cacao, Inazúcar, esa dilución, esa cantidad de cosas. ¿Quién es el jefe jefe de todas esas cosas? ¿O son consejos que hay en todas partes? No, no. Todas esas instituciones que se han creado tienen una razón de ser. Algunas han subido y otras han bajado. Por ejemplo... ¿Qué quiere decir subir y bajar? Que antes la foresta, la parte técnica de la foresta, la manejaba un viceministerio de recursos naturales. Y ahora resulta que es un ministerio. Hay un ministerio, pero eso... Ya no hay dirección. En lo único que es parejo, la ganadería y la agricultura... ¿Es en qué? En la palabra, que se llama agropecuaria, pero en más nada... Son dos cosas diferentes. Son distintas. Agricultura es la rectora de los destinos agropecuarios del país. Incluyendo la ganadería. Incluyendo la ganadería. Es una. La ganadería es importantísima porque produce la leche materna. Tiene una cantidad de millones de tareas. Pero todos los millones... ¿Y tiene que ver con los pollos y los huevos? Tiene que ver con eso. Pero agricultura, aunque tenga que ver con eso, es la dueña del café, del cacao, de los víveres que no comemos diario. Ya entendimos. De los siete millones de plata. Graveley, en la comisión que usted preside, ¿qué política traza para saber cuáles son las funciones? Exacto. Bueno, quizás... Yo voy a decir que en los últimos años ha sido la cenicienta de la pecuaria. Porque el jefe que no tiene, que no sabe su marco de referencia, quiere imponer su criterio por encima de todas las cosas. ¿Y eso no es y ha sido una política de algunos gobiernos o de algunos jefes que han querido dejar sin funciones los consejos para ellos tomar decisiones que no les corresponden? Sí, es verdad eso. Porque la comisión nuestra tiene una serie de comisiones que se dedica a cada rubro de la producción pecuaria. Hay una comisión general, hay una comisión general que es que traza la política, pero hay comisiones distintas según el tipo de semoviente. Hay comisión avícola, hay comisión cunícola, hay comisión de cerdo, comisión avicaprina, todo. ¿Quién es el director ejecutivo de lo que ustedes deciden? ¿Quién les habla a usted? No, no, no es el director de ganadería. No, no, yo, a mí me nombre el presidente de la república y yo respondo al presidente. Ah, usted está por decreto. Por decreto, yo respondo al presidente de la república. Ah, ya. Entonces las decisiones del consejo, usted tiene que hacerla efectiva. Hacerla efectiva. Con las comisiones. Las comisiones lo que hacen es discutir las situaciones de cada rubro. Pregúntale a quién preside el presidente. Entonces, llegamos a un acuerdo y a mí me corresponde aplicarlo. Bien, cuando hace 15 meses, oficialmente se declaró en marzo del 20 que teníamos una pandemia, esa situación que hemos transitado, de lo cual seis meses le tocaron al gobierno anterior y 307 días al gobierno suyo. ¿Cómo ha afectado al país de todos esa pandemia? En el área que usted es director ejecutivo. Mire, todas las crisis se sienten igualmente en el universo. O sea, el universo de la producción pecuaria se afectó porque fueron muchos los afectados por la enfermedad, por las crisis que vivieron como consecuencia. Sí, pero tiene... Pero después, déjeme de explicarle ahora. Sí, pero para incluyalo ahí. El problema es que en este caso no afecta el reino animal, sino al hombre. Entonces usted tiene que ayer se dieron las cifras de que habemos 7 mil millones de habitantes en el mundo, pero hay 50 mil millones de aves. Oigan bien, pero no hay ningún caso de coronavirus en una vaca o sí. Pero el hombre que produce, el hombre que dirige, el hombre que trae la política y el que se afecta también es una cadena que se va uniendo los eslabones. Es así. Entonces, ¿cómo ha afectado el que el hombre haya sido afectado? Bueno, aquí no se ha visualizado mucho porque nosotros quizás los problemas grandes que hay en la producción pecuaria vienen en lo que nosotros llamamos cotidiano, lo que se utiliza en la comida dominicana. Por ejemplo, el principal producto para la alimentación nuestra, que es el pollo, es quizás la mejor, tiene la mejor organización en la producción. Con ello no hay problema porque nosotros dirigimos una oficina de estadística que programa lo que va a pasar durante el año, durante el tiempo. Somos los que damos los permisos de exportación e importación de estos productos pecuarios, de los animales que vienen a sustituirlo a los animales viejos para que no haya aquí ni muchos huevos, ni muchos pollos que hagan un tapón que lleve a una crisis económica del país. Doctor, hoy en cualquier parte del mundo, no importa que el país sea pequeño, grande, rico, pobre, hay un objetivo y es que el pueblo de cada nación produzca en la mayor medida lo que consume, lo que se llama autosuficiencia. Eso es lo que se persigue. Pero, esa autosuficiencia tiene un gran obstáculo que es algo que existe en todo en la vida. Por ejemplo, usted tiene el arroz, siempre hay un arroz más barato que el de aquí. Entonces vienen y se sientan ahí y dicen, sí, pero que allá se subsidia y aquí no permiten que se subsidie. Sí, ese es el efecto. Pero la realidad es que Estados Unidos, que paga mejor el salario que aquí, tiene arroz más barato que aquí. Ah, porque ellos lo subsidian, pero tienen arroz más barato que aquí. Y Holanda, qué chiquito, tiene leche más barata que aquí. Y Nueva Zelanda tiene... Entonces, cuando uno ve eso, tiene que ver autosuficiencia versus competencia. Y yo quiero preguntarle, en el área pecuaria, hasta donde han podido ustedes, porque usted lo que tiene son 300 días, todavía le falta mucho para terminar un gobierno. ¿Cuáles son las áreas que nosotros, aún teniendo competencia en el área pecuaria, nosotros somos autosuficientes o por lo menos hemos subido la producción nacional? Bueno, en la avicultura. Pero avicultura tiene un problema, doctor. Y es que dicen que nosotros no somos productores, que nosotros somos ensambladores. Pero ensamblar es que busque el trigo y el arroz. Sí. El trigo y el afrecho. Y eso se refleja en los precios que últimamente hemos visto que se han disparado esos productos. Y nosotros tenemos soluciones para ello. Sí, porque usted en el otro sector que tiene el ganado, usted sencillamente suelta un becerro en una finca con una buena pastura y tiene carne y se acabó el problema. Pero usted no puede soltar una gallina si no trae los insumos de fuera. Sí, eso es verdad. Pero nosotros podríamos tener soluciones para eso. Por ejemplo, nosotros somos partidarios. Que, si usted recuerda que ya tenemos edades suficientes para recordarlo, que aquí se producía maíz en abundancia en la zona de Luperón, de Perón. Sí, la Isabela, pero es un misterio. Es un misterio. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Que nosotros como somos guacanagarices. Que es el clima. No, que somos guacanagarices. Guacanagarices. Nos gusta más traerlo de afuera. El PL 480. Pero eso mismo pasó con el maní que decidimos traer fruta de palma. Sí, así mismo fue. Importamos todos los insumos cuando podemos producir parte de ellos. Por ejemplo, ahora mismo el maíz se elevó en sus precios internacionales. Que casi ha hecho imposible que los precios se mantengan como estables. Y se han disparado de una forma que han hecho crisis y que el mundo entero. Ustedes son injuntos porque hoy aparece un funcionario diciendo que la imagen del gobierno se ha deteriorado por el precio del pan. Lo que le pasó al maíz le pasó al trigo que se disparó. Y a la soya. Y se disparó. ¿Cómo usted lo puede? A Binader no tiene que ver con ese problema. No, no va a tener que ver el año que viene cuando se meta 100 pesos el petróleo. Pero ya ayer salió un aviso que los commodities famosos comenzaron a descender y han bajado un 20%. Doctor, no vamos a entrar en la avicultura. Háblame de porcicultura. Nosotros tenemos la carne de cerdo que necesitamos aquí. Yo no veo que... Y tenemos una de las mejores crianzas del mundo. Y cuando usted oye que alguien está trayendo de que trimen y vaina de eso es por los guacanagaríes. Porque aquí hay suficiente para ser embutido o no. Sí, hay suficiente. O no hay para embutir. Usted sabe que después de la fiebre porcina africana que hubo que eliminar todos los cerdos, aquí se escogieron las mejores razas porcinas del mundo. Y son las que hoy predominan. Y aquí hay granjas que son capaces... Aquí hay granjas de 3.000 madres, de 4.000 madres. Y con ellos se eliminaron las posibilidades de enfermedades extrañas que... catastróficas que acababan con una especie. Después fue que por descuido nuestro entró aquí la peste clásica que le decíamos el dandí. Pero... ¿Volvió? Sí, volvió. Y la carne de red también tenemos suficiente si quisiéramos. Bueno. Aquí yo creo que podríamos ser suficientes. Fuera de ciertos cortes. Sí, que son especializados. Eso, que también nosotros... Es un mercado. Nosotros los... Los cortes. Nosotros los países pobres. Hay un sector de la sociedad que quiere vivir como los ricos extranjeros. Comiendo cortes exóticos todos los días. Al que se puedan cortar aquí con el mismo instrumento y exhibirse en las mismas tiendas. A ellos les gustaría un más traer los cortes de fuera. Pero nosotros tenemos aquí regiones lecheras que la hemos construido, que la hemos hecho a puro. ¿Y cuál es el origen de su posición? Porque este es un gobierno de gente joven, menos en el sector agropecuario. Parece como que Hipólito influye mucho ahí. Porque veo que en el único sitio que hay cana es en el sector agropecuario. En todos los otros una pila de muchachitos. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros somos... Yo no creo en... ¿Tú eres de Hipólito? No. Yo fui mucho. No, no, está bien. Fui... No, no, está bien, pero es lo raro. Pero soy del PRM. Yo soy vicepresidente de Frente Agropecuario. Yo quiero demostrar que es moderno. Y como usted me está hablando de cortes... Déjeme decirle algo que yo creo que usted entienda bien. Nosotros, los dominicanos y los técnicos no hablan de expertos guías acaban de estar un experto. Pero los expertos son aquellos que van a estudiar fuera, consiguen un PHD y le dan un escritorio y de ahí no salen. Aquí se necesita comenzar a trabajar con lo que tenemos nosotros en la mano. Nosotros no tenemos que ir a Israel para aprender allá lo que se hace en Israel y venir y convertir este país en un erial para comenzar a hacer lo que se hace en Israel. Nosotros tenemos que estudiar los problemas nuestros, los que se presentan regionales. Por ejemplo, yo les voy a decir un problema regional que hay aquí. En la línea noroeste, Montecristi, Bajabón, Santiago Rodríguez, está quizás el mejor pie de cría de ganado lechero. Ahí hay unas razas, unas mezclas de razas productoras lecheras que cada una de ellas tiene un costo por encima de 50 mil pesos. se venden hasta en 100 mil y 120 mil pesos. Y hay una crisis de agua allá y cada año se mueren 5 y 6 mil cabezas de ganado. Sí, eso que usted está diciendo es así, pero mire, en los 40 años casi que tenemos aquí, ni Ramón ni Wilson me han podido enseñar a mí cuál es la razón para que en este país que tiene llanuras y montañas en que la mayor cantidad de tierra que en los valles tienen arroz y otro tipo de cultivo de víveres. ¿Cuál es la razón para que, por ejemplo, una empresa se vaya a Cabral donde usted no ve nada verde, sin embargo, tiene la mejor instalación de leche de que yo he visto? ¿Cuál es el misterio? El clima. Bueno. Usted sabe de lo que yo hablo, ¿verdad? De las instalaciones de leche rica en Cabral porque hay producción de leche eficiente en un sitio que es prácticamente árido, si hasta el lago del Enriquillo es al lado. Bueno, yo creo que este país es un ladrillo con respecto al terreno. Aquí hay terrenos buenos y terrenos malos que se continúan uno con otro. En Cabral encontraron un clima bueno y posibilidades de hacer y agua de la laguna una producción. Y ganado que le debe quedar cerca a la planta. Ah, ya. porque esa es una de las razones que se toma en cuenta. Pero, y para que también aprovechar tu presencia aquí, háblanos algo del financiamiento a través de Conaprope, con las plantas, con los ganaderos. Creo que hay una buena coordinación con el Banco Agrícola. Sí. Y de las comisiones, ¿cuál está aquí? El gobierno dominicano. Y del tema de las enfermedades que a veces impiden las exportaciones de alguno, de algo, que nos hable de eso, a ver cómo anda ese tema que es tan importante. El gobierno dominicano tiene interés de desarrollar ahora el sector agropecuario como nunca. Y ha decidido que donde se pueda invertir y se pueda producir, va a invertir su dinero a tasa cero ayudando a los productores. Ahora mismo aquí hay una nueva iniciativa para criar tilapia y ahí ya... ¿Cuánto va a meter el gobierno en ese tasa cero? Bueno, ello se comenzó, se pensó primero en 800 millones de pesos. Eso va a comenzar pero no con Banco Agrícola. No, no, pero ya está comenzado ya bien. ¿Con Banco Agrícola? Con Banco Agrícola, sí. Ya hay una compañía que está funcionando, que ya está produciendo la de José Miguel de Peña. fue a través del Banco Agrícola con la tilapia. La tilapia, sí. La que está en el Maimón. José Miguel, creo que Obrega hace mucho tiempo. Sí, no, pero ahora fue que consiguió verdaderamente. ¿Y ustedes tienen que ver con pesca, casa y pesca? Bueno, nosotros tenemos que ver porque el caso de nuestro país es que la diversidad de instituciones todas quieren influir en todos los medios y en vez de unirnos todas para hacer un esfuerzo común, un gasto solo, pensando en un retorno solo y y un trabajo que deje beneficio al país. Cada cual quiere hacer su y la propuesta nuestra de CONAPROPE es esa, unirnos en un solo proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto para que este país lo ubicaprino se vuelva a tener importancia tanto en la producción en la línea noroeste como en el sur. Que hay todas las posibilidades de ello porque aquí hay tradición de producción lo que no hay organización en la producción. y nosotros hemos pensado que si nosotros tomamos un proyecto en común con las otras instituciones y hacemos un esfuerzo porque no es para producir por producir sino para que este pueblo tenga opción de tener a su alcance proteína de origen nacional. Que no solamente sea el pollo y el cerdo sino diversificar de tal forma que ellas mismas presionen para que va a seguir este pueblo pueda comer y al mismo tiempo poder exportar porque nosotros tenemos condiciones para exportar. Ahora mismo nosotros estamos conversando con Guatemala y Guatemala quiere comprar un millón de huevos diario y ya estamos estamos haciendo reuniones periódicas con ganadería pero hay temas cerca pero ellos son los que lo están pidiendo ellos ya lo están pidiendo y están pidiendo un fulgón de pollo congelado y ya hemos conversado cuando ¿qué recomendación ustedes le hacen a esos productos que están cerca de la autosuficiencia pero no hemos llegado por ejemplo la carne de res la carne de res yo tengo un amigo que ha exportado ganado en pie con permiso sin embargo lo hace y todavía aquí en algunas áreas no hay autosuficiencia ¿qué es lo que se decide? cuando se produce divisa a ver si se pueden exportar los huevos nosotros lo que podemos hacer con el huevo y el pollo usted sabe que en el país se ha presentado siempre que hay que controlar la producción para que los productores no quiebre y se mantenga siempre en su actividad y es difícil es difícil el tú tener un buen precio para mí que soy consumidor y un buen beneficio para que lo produce las dos cosas es difícil bueno eso se logra ¿eh? eso se puede conseguir no exacto porque lo perfecto ni Dios pero eso se ha logrado en el año yo quiero que me vendan un producto a un precio que yo no pueda adquirir esa es la idea esa es la política pero tú no puedes hacer lo que él dice ese señor que produce tú tienes que hacer que gane ¿verdad? si no nos produce nosotros ahora si logramos la exportación expandimos nuestra posibilidad de explotación porque aumentamos la capacidad de los mismos productores tradicionales y ellos pueden expandirse en conseguir más porque nosotros controlamos el número de animales si ahorita aparece uno que me dice déjalo hablar mire lo que yo quiero saber es si ustedes tienen el poder de decirle al productor dominicano mire no produzcan más de tanto o este año si se necesita subir la producción porque entonces pasa lo que pasa en la agricultura que dice el maíz se está vendiendo bien vamos a sembrar más y el año que viene entonces todo el mundo siembra maíz y no tenemos entonces el año siguiente hubo exceso entonces nadie siembra en el 23 nosotros nosotros somos los únicos que tenemos permiso de importación de las de las pollitas sustitutas para ponedora y sustitutas para 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 las abuelas de los pollos nosotros somos que tenemos el centro estadístico mejor del país don julio el mejor centro estadístico del país y a la escala de los pollos que yo nunca lo he entendido hay el pollito o la pollita que pone los huevos la mamá de esa y hay una abuela también si la abuela y quien produce las abuelas aquí o afuera se producen aquí y se producen afuera pero la importancia de eso porque eso es la técnica el resultado de eso es lo importante de los muros y es que si nosotros sabemos tenemos que tener en mano la cantidad de animales que van a nacer y que van a venir aquí para ser ponedora y los pollitos bebés que van a crecer para ir al mercado y eso lo controlamos siempre nosotros incluso tenemos capacidad para restringir las posibilidades de ellos o sea nosotros tenemos derecho a cuando uno se equivoca y se excede del número de cuotas porque nosotros repartimos por cuotas eso ustedes van a las 38 incubadoras con un técnico a verificar nosotros cada 15 días entramos a las incubadoras a ver cuántos huevos están incubando y contándolo ellos van al consejo el consejo tiene que ir a ellos bueno y se reúnen ahí déjeme decirles antes ellos no iban al consejo iban al al ministerio de agricultura ya van al consejo yo lo he hecho ir y yo antes eso tiene que ser que ustedes dan algún permiso y andan huyendo detrás de ellos déjeme decirles esto antes cuando yo llegué había una asociación que daba los permisos para la importación de pollitas verde de pollitas para huevos para y ustedes tienen ya el control de que no haya alguien en el cibao compitiendo con pello cibao de que a ti te dan más y a mí me dan ya no hay eso eso hay todavía pero nosotros hemos regularizado regularizado de tal forma que si yo no lo firmo ya ni el ministro daba permiso para eso doctor el pleito de de la leche con lo que cero y que porque el excedente es que el que cero tiene problema para adquirirlo pero a veces mete leche importada como ustedes se manejan con los que cero y los lácteos mire el problema de la leche en este país está en que no hay una organización tan perfecta que vaya desde el ordeño hasta la fábrica con lo que se llama la línea fría y aquí la mayoría de queso que se produce se produce con leche caliente con leche que se ordeñan en los corrales se echan en un bidón y van a vendérselo a quesería y que hace con ello lo que está todavía hay muchas productores así que ordeñan y vendan la mayoría sin hervir ni nada la mayoría la mayoría de los chiquitos los chiquitos pero no porque los grandes los grandes no lo van a hacer aquí también la de los grandes también es cruda sí pero ya ya es lo único que va a temperatura sí es cruda pero refrigerada y ya no no y tiene un solidea fría que salen del tanque refrigerado la cadena y una cadena que llega hasta la planta y sale de ahí por eso hay la diferencia que hay que usted encuentra del queso en el comercio aquí hay queso guda aquí se hace el queso guda que compite con el queso guda holandés pero también hay el queso blanco que se vende en la mayoría de los colmados que es lo que la mayoría come aquí yo lo que estoy viendo con preocupación es que un supermercado que no son originalmente productores está produciendo más productos lácteos que muchos productores tradicionales porque no tienen los conflictos que tienen los otros pero eso más bien fue una acción un mercado doctor una cosa que usted quiere y como quiere que vea el productor el consejo que tenga lo primero que somos nosotros los que tenemos que hacer la acción para que se crea en nosotros y actuar de una forma en que ellos tengan confianza en lo que nosotros decimos porque por tradición yo no quisiera decir cosas que no debo decirlo pero a mí me dijeron que no hiciera que no hiciera muchas cosas que me quedara trabajando a mí que me van a pagar como quiera y yo digo que si a mí me dieron un lugar para yo yo tengo que defenderlo y yo estoy defendiendo con la propia para hacerlo que sea funcional por ejemplo yo he buscado una serie de asesores que además de ser tener mucha capacidad son también expertos por ejemplo Emilio Olivo es asesor ¿cómo se compone el consejo? hay un consejo mayor es de la cúpula ¿cómo se conforma? hay la comisión nacional de producción pecuaria esa es comisión nacional de producción pecuaria ese con la propuesta que fue ese con la propuesta que fue infuncional hasta que yo llegué hasta que yo llegué ahí estaba inactiva ahí el director ejecutivo era que hacía lo que le daba la gana entonces yo he armado una comisión le mandé al presidente para ver si me da el decreto para que comience a funcionar esa comisión que sea la que dirija la que trace la política ¿quién la componen hoy? la que no funciona vamos a seguir hablando de la que funciona no, pero quiere decir la estructura entera no, debe decirle los rangos ahora debe decirle pero ahora desde que yo llegué ya comenzaron a asistir a ya reunirse la comisión avícola que son las que se trazan las que trazan la política desde de qué va a suceder en el sector avícola están los los bicaprinos que eso que está tomando ausencia que ya aquí se está teniendo otro criterio de qué de qué forma vamos a crear los bicaprinos que tiene una demanda tan alta no, tiene una demanda tan alta que te están vendiendo becerros en la línea por chivo el precio de la carne de chivo dice la demanda que tiene por aquí hay un supermercado que recibe muslo de cordero que no es ni siquiera pero no es dominicano y el que sí, sí y hay dominicano también chivo que vende chivo muslo y tú tienes que hacer fila para poder te llevar un muslo de eso porque aquí hay en el amigo aquí hay sitio aquí hay sitio instalada con técnicas con tecnología de primera Fernando Hué y el rancho Caproche el presidente del consejo sigue siendo el ministro de agricultura siempre siempre y seguirá hay algo importante para los productores pecuarios del país es que esta semana dio una baja significativa la soya que es el grano que bajó bastante de 600 dólares a 488 la harina de soya bajó también significativamente y se quedó 365 dólares la tonelada el maíz también bajó y cuando baja esos dos rubros automáticamente el que Emilio lo sabe baja el trigo ¿por qué? porque ha mejorado el clima y hay una percepción de que los países México Brasil Argentina Estados Unidos tienen se percibe una cosecha con un porcentaje de quintales por tarea alto y eso hace que la gente perciba que una tendencia sea la baja y que República Dominicana no debe hacer como hizo Ecuador la semana pasada que el gobierno tomó el control la soya es a 14 dólares el quintal y vieron el productor y por atrás la vendían a 18 dólares eso no se puede hacer hay que dejar que se estabilicen los precios de acuerdo a la productividad y a otra cosa que también la Reserva Federal Norteamericana hizo algunas creo algunas fortaleció se fortaleció mucho el dólar y eso es importante para el asunto de las exportaciones a los países como China Rusia ese grupo que tenían esos commodities en alza eso quiere decirle bueno y con el público usted el consejo no tiene contacto es con productores verdad bueno nosotros también dirigimos el mercado o la plaza de allá que funciona en la fe el mercado de productores que ya no es de productores nosotros estamos tratando ahora de hacerla de productores que el productor estamos conversando con Mercas Santo Domingo para ver si en una acción conjunta logramos que los productores vengan a colocar sus productos acá y así darle oportunidad a los que demandan productos baratos siempre y en todas partes hay intermediarismo en el área que ustedes se manejan es un problema grande o es lo normal en toda parte porque con eso no se va a acabar nunca es lo normal es normal aquí no es un gran problema ahora mismo es que el productor no se mete en eso en el sentido general para tú conseguir un productor suplido en agricultura en agricultura tampoco en pecuaria no en agricultura tampoco para usted conseguir un productor un suplidor confiable y estable yo no voy a meter a grave ley yo no voy a meter a grave ley en zanahoria ni en cebolla oíste no ese problema no es de él no para nada para nada lo que pasa es que los productores tienen su característica y su vida nadie va a venir todos los días en un mercadito allá por sentarse atrás de una mesa donde mayormente se presenta el intermediario es en el cerdo que hay personas que salen a buscar a comprar cerdo para traerlo al mercado pero esa idea de hacer que el productor agropecuario vaya al mercado es importante porque es el que más tiene un problema con refrigeración que es muy caro todavía pero pero el estado tiene que asumir ese tipo de funciones el costo de eso seguro el mercadito de ahí de la feria es importantísimo hace un papel importante el mercado de ahí de la feria es un mercado con buena característica de higiene y con buenas características de precios también el producto que llega ahí a la feria agropecuaria de nosotros de la ciudad ganadera de la ciudad ganadera es siempre fresco en que el tiempo que nosotros tenemos aquí fuera de Villa Consuelo el mercado de la Duarte la avenida mella la feria y Honduras nosotros no hemos tenido ningún técnico que venga aquí a decir ni siquiera del ayuntamiento que en el gran santo domingo se necesitan tantos mercados satélites para decongestionar la Duarte o para sino que que no te lo dicen y tú no sabes cuántos son pero sin embargo la función social que cumple ese mercado de la feria es muy importante ahí van todo tipo de personas de la clase alta de la clase media de la clase baja usted sabe antes de la feria había un mercadito que era el pulmón de eso que era el de Honduras cerrado hasta que abrieron hasta que abrieron la feria que hizo el papel de los dos nosotros estamos tratando ahora estamos haciendo contrato nuevo a los usuarios para que ellos entiendan que tienen que vender más barato que los otros la mella se quiso hacer turístico y no ha podido no ha podido porque el público te lo exige que entonces alrededor que han hecho el mercado el principal edificio turístico por el resto es mercado y mire nosotros estamos solicitando ahora mismo ayer no vamos conversando sobre eso el presidente tiene interés de que los productos de primera necesidad sean accesibles al pueblo dominicano y nosotros estamos tratando por todos los medios de que allá se rebaje por lo menos un 15% y ya hemos conversado con las asociaciones porque eso tienen asociaciones y estamos pensando comenzar a conversar con los productores para que ellos directamente vayan y coloquen su producto aunque sean en camioncitos ya nosotros vamos a abrir el mercado de la tilapia ya estamos preparando para que se venda la tilapia barata que hay una comisión de acuacultura en zona propia una comisión acuícola mire hay una serie de fenómenos que yo le digo que con todos los años uno no lo entiende uno es la proliferación de la fruta aquí usted consigue fruta en toda parte a todas horas y en todas las esquinas sin embargo eso no se aplica a otras cosas me acordé por el camioncito verdad es decir que la fruta usted consigue de todo y en todas partes a todas horas y la gente coge su palillo y pincha su piña y su mango pero aquí no hay que hacer como la gente quiere pintar aquí lo que ha habido es un aumento de precio como consecuencia de la crisis general que se ha presentado porque hubo un tiempo que no pudimos sembrar seguro y ya no estamos bien usted de Benito los sábados a hablar de eso adiós porque usted da prestigio Carlos Graveley director general de Conaprope 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 Consejo Nacional de Producción Pecuaria Conaprope manejaba el afrecho de trigo producía molino dominicano ahí era que tenía brillo y prestigio pero vamos le quitaron el afrecho al privatizar eso y ahí murió porque lo está resucitando en los reglamentos nuestros que yo lo tengo aquí dice que nosotros somos los que debemos ejecutar todo eso lo que pasa es que lo que yo le decía que el jefe que llega tiene un marco de referencia y no lo estudia y cree que puede salirse de él y quiere aplicar sus leyes porque la inversión público-privada funcionó como el hino dominicano y el afrecho entonces esto tranquilo gracias doctor gracias a ustedes por permitirnos nosotros distinguirnos por eso gracias gracias